Estamos en S.D. Diviservi, mecánica de fricción, estamos preparando, bueno, ya desmontando, hemos entrado dos tanques para prueba hidráulica, lo que hicimos es montar las válvulas, las pasamos a limpieza, cambio de erosor y todo eso, lo que estamos haciendo ahora, antes de mandar la prueba hidráulica, inspeccionando y limpiando, y vamos a hacer las pruebas de sol. Lo que quiero mostrar, primero, vamos a introducir a esto, y voy a mostrar un tanque, que cuando lo desmonté, hice la inspección del cuello, y que hice la inspección del fondo sin la máquina esta, lo encontré muy limpio, desde el fondo, las paredes, pero ahora lo que voy a mostrar es la diferencia con el otro. Entonces, ahora, vamos a cambiar de tanque, y vamos a entrar al otro tanque, ¿sí? Y vamos a ver la diferencia, voy llegando al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, ¿sí? Y ahí, yo ya divisé sin la máquina anteriormente, que había como una... un depósito blanco. Fíjense, hay que aprender a interpretar esto, ¿no? Es como ver un mecógrafo o algo así. Estas son manchas de aluminio, ¿sí? El aluminio virgen. Y ahora nos vamos a alejar un poquito, y vamos a ver un depósito que tenemos, ahí lo vemos. Este es un depósito, como una especie de... yo no diría acá no hay corrosión, no oxidación de aluminio, sino como un depósito de como de una calzita. Y ahora, ¿se ven los relieves? La diferencia. Este lado parece limpio. Y este lado... Ahí tenemos otro depósito. En un momento vamos a hacer una filmación, vamos a raspar y vamos a ver lo que sacamos. ¿Sí? Y como se está explorando el planeta, ¿no? Vean la diferencia de lo que son las manchas Con la diferencia del depósito que hay acá De sarro, de este sarro que hay El relieve, acá hay relieve Como montañas y acá es liso Nos acercamos acá Acá hay relieve Y a los costados es mancha Bueno, ahí llegamos con la cámara Y con algo que va a raspar Se siente ¿Ven? Como raspamos Ahí voy a pasar ¿Lo ven? ¿Ven la línea que hice? Ahí ¿Ven cómo voy sacando? Cómo lo voy estirando Es muy difícil poder ¿Ven el polvillo? Ahí Bueno Esto es lo que tenemos que sacar Topar No es Esto no No es una referencia Para limpieza Bueno, se limpia así Pero vamos a tratar de que vean en la cámara Cómo saco Fíjense Cómo limpio Ahí vamos otra vez Bueno, vamos a asoparse en la cámara Y después mostramos con la cámara Porque es más difícil Voy a asopar y después mostramos Acabamos de sacar todo el asopado Y voilà Tiene que proceder Lo vamos a limpiar Vamos a hacer la prueba Limpiamos Pero fíjense Estamos recorriendo Todo el borde Cómo es que sacamos Ahí queda un poquito Pero la idea es mostrar Qué es lo que encontramos Qué depósito había Fíjense Cómo es que sacamos